Y el David piensa que llevo play pirata porque lo mato Hombre, es que miro tus stats y es que no caben los 9, ¿sabes? No, es falso hermano, esta cuenta me la quitó a un amigo mío Falso, falso, falso hermano No, porque esta cuenta me la quitó a un amigo mío Que te chaquen ya, hombre Bueno, chavales Dios, 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 que Dios la puta boca ya, ¿cómo? Están petando los caídos, ¿eh? ¿Y tú qué te crees que el administrador le pate? No, por favor, mira Están petando los oídos Te puede jugar tranquilo porque hay cuatro putas cacatúas tocando entre los cojones Que toman por culo y a los ovos, hombre Cacatúas Cacatuas, Cacatúas, Cacatá Posienne de ello que eres tú Esto termina de primaria A pintar una cuba, lo que hagas tú hermano ¡Pues al menos a caerlo! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Pesao! Eh, lleva play pirata ese, ¿eh? El real rank Seguro, seguro, seguro El puto reñacabra se hace de mierda Luego dice que no Tiene el puntal ahí, ¡tos muertos, tío! Chavales, no me quiero enfadar, ¿eh? ¿Cuál es esta con radar? ¡Lancio de juzle! ¡Nercuño! ¡Dime! 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 Como el anónimo me haya silenciado No, no, no habla el anónimo, se ha callao Un poquito de paz Un poquito de paz ¡Paz! ¡Pues si quieres, anónimo, si quieres paz, fumate un porro, hermano! ¿A quién hay de eso? El momo haciéndome pre-fight ¿Qué? ¡Que si que lleva el momo, tío! ¡Que si que lleva, que acaba de ser un pre-fight! ¡Si lleva, hombre! ¡Si lleva! ¡Si lleva! ¡Si lleva! ¡Mira el momo! ¡Disparando desde su casa! ¡Si hasta Mercurio dice que no lleva nada! ¡Imagínate! ¡Todos los hakes igual! ¡Tavis, Tavis! ¡Suscríbete! ¡Que tal los orbitales, chavales! ¡Os sacáis uno! ¡O que! ¡Eeeehhh! ¡Es que aquí está, David! ¡Tranquilo! ¡Pues rara! Pero eso no vale, tú estás sacado el menú, le has dado VSA y ya está, ¿sabes? Sí, claro, os lo tiro a todos, anda ignorante, fuera de aquí Te estoy vacilando un poquito, cecita, no te pongas nervioso El anónimo quiere vídeo, míralo, míralo como sonríe Sí, sí Me meto con cejas y pasa esto, ¿sabes? Me vuelvo a enfadar con cejas y mira lo que pasa Y mira, no creerás lo que pasa Tú sabes, anónimo, tú sabes que lo que yo te digo van coñas, anónimo Tú lo sabes ¿Eh? ¿Eh? Coño, es que no te enteras, te hago cara pequeño Es que no te estaba escuchando Pues te escuchas, coño, que no hay nadie hablando Y solo yo, sordamuno Sí, es verdad, no había nadie hablando en ese momento Y es cuando menos se escucha Es que ya va afectando la edad Ya llega una edad que hay que rajar el vino del cuerpo Que te he dicho, a ver, abuelo, te he dicho Que te he dicho, abuelo Abuelo Que se me ha olvidado Es que se me ha olvidado Claro, que de verdad, tío Tengo la cabeza, hermano, en los sorbis, tío Que todo lo que decía era de coñas El mambo lleva Ah, que sí, a que sí, hermanos Sí, lleva algo Hostia Yo lo que, anónimo, yo lo que te digo van coñas, hermano Me ha dejado tocado con... Hermano, te voy a mal ceja, ¿eh? ¿Qué te saturas? Deja, tranquilo Madre mía, tío Si es que voy peor que anónimo, tío Y esto solo pido Es que él sube y yo quedo fatal Escúchame, este no celebra a tope Porque como lleva el radar activo No es nada Dice que es aquí Nada, nada bueno Nada bueno foi puta Tú, levántate de su suelo, ratajero no gran puta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ginete!!! Mo mo lo hack, mo mo lo hack No, Mercurio Aunque llevo una cuenta chetada, tío Es que no soy hacker, soy un mierdecillo como otro I love you No, no escúrame Esto es una indirecta para mi puta Indirecta para Mercurio Te meten los hacks por el culo, hermano Hay que ser sincero Hay que ser sincero, chavales Mira, cejas, tú llevas flipilata Claro, que llevas flipilata Llego raza, llevo de todo Venga, estamos Soy la mala por ello No, chavales, estoy peor Ahora estoy peor por ti Sigue tu camino Que si no me lo veo mejor Ahora tengo Otro que me hacen video Llego Oye, Ramos, estás muy callado, ¿eh? Ahora que pienso Es que tengo miedo ¿De qué? No sé si tengo miedo de esa voz No digo más Es que no lo sé Que me quiera mi miedo Eso está claro ¿Qué dices, tío? Tengo un chat Tengo un chat Me gusta mucho, chavales Espérate que lo escribo Me sudo la polla Vale ¿Otro más? ¿Cuántas llevas, tío de mí? Un montón, tío No, tío Me matan así de la... ¿Es nuclear? Sí ¿En serio? Ramos, Ramos Cuando yo jugaba No se sacaba nucleares, ¿eh? No sé tú Sí, eso suena un poquito fake, ¿eh? Ahora es mejor Ahora es mejor Sí, sí, no, espera No eres el falso, ¿no? Este es el falso, Debbie, ¿no? No, 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 no Es el verdadero Vale, vale, vale Claro, vale, vale 100% real no fake Ahí está ¿La habéis escuchado, no? No, no, no Lo habéis escuchado Ha dicho 2000 likes No, no, no Tu madre dice que déjete jugar a la Play Porque... Que he pensado, tío Tu madre, tu madre lo único que te dice Es que te busques a otra, hermano Ostia, que tal, ¿no? Por el momo, que ya se muestra el radar Oye, hermanos Pero quítate del medio Chupacámara Este lleva radar El momo lleva radar, ¿eh? Confirmado Tú también Te notas Te notas Te siente Hermes Escúchame, me pongo yo los hals Y que temble España Oye, cejas, tío ¿Qué opinas de que tengo que pagar el 21% del IVA, tío? Tío, me parece una puta mierda, tío Que te vayan, gorra Y tú que me vayas a tomar por el culo, hermano Cállate Sabes, puta respuesta de mierda que no se va, tío Parece esto, Black O4 Yo es que tengo resistencia electrónica Soy inteligente No, mira lo que te ha dicho Ahora va de bueno, ¿no? Ahora va de aquí, tú de bueno Va de Treyhard, ¿no? Así, cuidado, chavales Que va de Treyhard el 21-10 Cuidado, ¿eh? No, 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 no Que tiemble, no, no Que tiemble, yo te quiero ser como tú, hermano Pues porque yo no voy con radar No, tú vas con una paguita por retrasado, hermano Que es peor Esto es peor Prefiero tener una casa No, 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 no Cállate, cállate, cállate No te voy a dejar de mirar Cállate No me iré, no me iré, no me iré Vete a jugar con plastilina O lo que hagas tú O tu niño de tu edad, hermano Lo que hago es apoyarme a tu madre Pero no tienes huka No tienes huka No, no, no tienes huka Para esto Oye, me vas Mira, la que es una panera Que te... Que algo de madre Tú lo tienes Sí Escúchame, no vas a tener voz Vas a tener pollo, hermano Cuando te salga la voz De siempre Que no me digas que vas a tener pollo Que no me digas que vas a tener pollo Ahora, me lo dices Mickey Mouse aquí Cállate, Ana Cállate, niño ¿Qué? ¿Qué? Que prefiero, que prefiero Que prefiero, que prefiero Prefiero ser como tú, niño Ya está, hermano No, 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 no 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 No, no, no Oye, no, no Oye, no, no Oye, no, no Que te calles, coño Que voy a invitar al hermano Voy a invitarlo, eh Día Día Pero... ¿Qué? Pero... Ya tienes vídeo Ya tienes vídeo ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme? Me puedo moverme Tampoco te voy a dejar ROLLO 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 Gracias por ver el video.